Todo está por venir, todo está por venir, signo y así, la dos cara de la moneda, la dos cara de la moneda. Atrapados entre edificios altos, ataque y defensa, golpes bajos, aquí los que avanzan consiguen premio, déjame soñar, las estrellas no tienen dueño, heridas, cicatrices, cocaína, sed fuerte, no la pongas la otra mejilla. Puntos de encuentro, llamadas perdidas, seduciéndote de noche, odiando la de día, escarceos, secuencias de consecuencias, sin perder el norte, esquivando la inercia. Ya son muchos divorcios con la estabilidad, esfuerzo y recompensa, el cielo puede esperar, volando recto o tocando fondo, corazones de hoja lata, lágrimas de oro, vivencias en letras, triunfos y tragedias, reímos los dramas, corrompemos las comedias. Viviendo las dos caras de la moneda, vidas rápidas, son muertes lentas, lucha por tus sueños, el mundo es tuyo, ni las esposas, ni por poli ni por condumio. Viviendo las dos caras de la moneda, vidas rápidas, son muertes lentas, lucha por tus sueños, el mundo es tuyo, ni las esposas, ni por poli ni por condumio. Y en el final cuando te quedas levantada Apertaos dientes a tu rabia como ya si en este trap Ya de segundas armas como dos tiros de Big Sabana Será melodía y mi alma, lo que aquí se plasma Busca tu calma, cuando veas que lo que se trama Se da tu ruina como Roma, nunca hablaré en broma Mira pa'lante sin dudas, tus problemas en coma No eres Superman, pero alguien te querrá Y hay suficientes motivos pa' seguir de pie en esta guerra Nunca habrá tregua, chicos piensa y actúa Cuando están fuera de lugar, tú no te vas a arrugar No hay errores sin dudar, solo miran tumbas Donde tú retumbas, mejor que no te confundas O te quieres ver en películas donde no hay salida En lo típico, en definitiva, jóvenes de gracia en su vida Nos hacen su política y nosotros se lo ponemos en bandeja Viviendo las dos casas de la moneda Vidas rápidas, son muertes lentas Lucha por tus sueños, el mundo es tuyo Ni por por y ni por condumio Viviendo las dos casas de la moneda Vidas rápidas, son muertes lentas Lucha por tus sueños, el mundo es tuyo Y las esposas, ni por poli ni por condumio Las dos casas de la moneda La vida se tambalea Con mil lágrimas de oro Para toda nuestra avenida No está por venir MNTS, CNK PONENO, PONENO, PONENO PONENO, PONENO, PONENO Gracias por ver el video.